Bienvenidos a Harry Potter Theory Español. Hoy vamos a hablar del nuevo tráiler de los secretos de Dumbledore y la ausencia de ciertos personajes. Ya tenemos un video en el que hablamos de la ausencia de Porpentina Goldstein, un personaje principal de las películas de la saga de animales fantásticos que han salido hasta ahora. Más específicamente especulé por qué no la vimos en el tráiler y si volverá a la serie de películas. Si quieren saber más sobre eso, vayan a ver ese video. Se los dejo ahí abajo. La cosa es que Tina no fue el único personaje que no estuvo presente en el tráiler. ¿Qué pasó con la fiel serpiente de Voldemort? Nuestra maledictus favorita, Nagini. Antes de que se lanzara el tráiler, ya había rumores de que no participaría ya que la actriz Claudia Kim estaba embarazada cuando se filmó la película. Ahora que no la vimos en el tráiler, pienso que los rumores son ciertos. No está 100% confirmado, pero se ve muy poco probable que aparezca. Y se junta con el hecho de que no se ha confirmado tampoco que la actriz Claudia Kim vaya a volver a interpretar su papel. No hay referencia a la película en la página de la actriz de IMDB y en la de la película tampoco aparece la actriz. No hay señal de que vaya a volver como Nagini. Kim solo ha estado en una película hasta ahora, la segunda, y ya ha tenido un gran impacto en la historia. Es cercana a Credence quien es clave para las películas. Me pregunto qué está pasando aquí. Sabemos que más adelante, una vez que comienza la historia de Harry Potter, Nagini se convierte en un personaje muy importante, la serpiente y fiel compañera de Voldemort. Es una pieza importantísima en el rompecabezas del regreso de Voldemort. Su veneno es usado en un elixir que le permite recuperar su fuerza. Pero cuando terminó los crímenes de Grindelwald, Nagini aún no estaba atrapada en su forma de serpiente como resultado de ser una maledictus. Aún podía transformarse en humana. Tampoco parece ser mala de ninguna manera. Los crímenes de Grindelwald me hizo sentirme mal por Nagini. ¿Cuándo se volvió mala? Hay mucha historia que se puede contar. Una historia que me da curiosidad sobre qué pasa con ella en el vacío entre 1927, cuando la vimos por última vez en Los crímenes de Grindelwald, y 1994, cuando vuelve en Harry Potter. Se supone que tendremos cinco películas de animales fantásticos en total, de 1926 a 1945, pero esto tampoco ha sido confirmado. ¿Qué opinan ustedes? ¿Nagini ha sido eliminada de la serie? Yo creo que es simplemente cuestión de su embarazo y de cuidar a su bebé. Es un gran personaje y eliminarla sería una gran injusticia. Si no aparecen los secretos de Dumbledore, espero que al menos vuelva en alguna de las siguientes películas. ¿Qué otras preguntas les dejó el tráiler de la película Los secretos de Dumbledore? Déjenlas allá abajo, ya que estaremos cubriendo la película durante un tiempo. No se preocupen, también tendremos contenido de la saga original. Por cierto, si les gusta el contenido, los invito a acompañarme, suscribirse al canal, darle a la campanita y dejar sus likes. Hasta la próxima, recuerden, no es bueno dejarse arrastrar por los sueños y olvidarse de vivir. Gracias. 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 Gracias.